Lo que vamos a ver con Marlos y con Mín, con el partido, con Mín es el tema de la definición del I, de la definición del Tuspa, de la definición de Chicotepec, en donde hemos fijado una posición muy clara también de qué hacer, ya lo sabe Edgar, lo sabe Choco y lo sabe Edgar y Cayala. Yo cada vez estoy más seguro, más conocido, que después ayer conformar todos por Veracruz, porque es una manera de contención y es una manera de mantenernos vigentes y de más alto nivel competitivo para el Equipato. Si no, ahorita estuviéramos diciendo, bueno, estamos suspeitados a ver qué hacemos de frente, porque son de juntos para muchos de nosotros.